Vos sos el canchero que tiene calle, el que convive con la ciudad El que analiza cada detalle, del que te busca con ansiedad Por tanto asfalto, psicoanalista, sabes del tema que hay que tratar No es nada raro, sos un taxista, y es bueno a veces poder charlar No es nada raro, sos un taxista, y es bueno a veces poder charlar Para todos los tacheros Sos taxista o sos tachero, pero al fin taximetrero, compartiendo soledad Y de pronto pasajeros ya te sienten compañero, descargando la ansiedad Por taxista o por tachero, si te toca ser enochero, otro mundo y otro afán Otro mundo y ya cansado, hasta el que osco trasnocheado Que te ofrece su amistad Y mientras tanto hay en tu casa, que tu familia descanse bien No hay más cliente, el tiempo pasa, y es preciso dormir también Y como jura en confesionario, diste consejo sobre el vivir Es que tachero, sos visionario, y sabes mucho de convivir Es que tachero, sos visionario, y sabes mucho de convivir Sos taxista o sos tachero, pero al fin taximetrero, compartiendo soledad Y de pronto pasajero, ya se sienten compañero, descargando la ansiedad Por el taxista o por tachero, si te toca ser enochero, otro mundo y otro afán Otro mundo y ya cansado, hasta el que osco trasnocheado Que te ofrece su amistad ¡Claro que sí! Cuando al baile entré, ella me miró Cuando la invité, ella me aceptó Y mi timidez, desapareció Al ver que bien bailábamos los dos Culpa de la mozanova, es lo que pasó Culpa de la mozanova, él no he sido yo Empezó todo en un baile tan normal Y siguió después con la marcha anunciada Culpa de la mozanova, es lo que pasó El ambiente aquel, el anochecer Tu conversación, no, no, la mozanova Nos convenció El ambiente aquel, el anochecer Tu conversación, no, no, la mozanova Nos convenció Cuando al baile entré, ella me miró Cuando la invité, ella me aceptó Y mi timidez, desapareció Al ver que bien bailábamos los dos Culpa de la mozanova, es lo que pasó Culpa de la mozanova, él no he sido yo Empezó todo en un baile tan normal Y siguió después con la marcha anunciada Culpa de la mozanova, es lo que pasó El ambiente aquel, el anochecer Tu conversación, no, no, la mozanova Nos convenció El ambiente aquel, el anochecer Tu conversación, no, no, la mozanova Nos convenció El ambiente aquel, el anochecer Tu conversación, no, no, la mozanova No convenció El ambiente aquel, el anochecer No, no, la mozanova Tu conversación, no, no, la mozanova Nos convenció ¡Ey, a, chichire! ¿Estás escuchando? ¡Ey, a, chichire! ¡Jejeje! ¡Oigan! ¡Venga! Todas las tardes Yo salgo a mi vereda Para ver si tú sales Con esa cinturita Y esa boquita Que a mí me vuelve loco Me mata poco a poco Ya no sé más qué hacer Y sueño, sueño Con ese cuerpo A mí me pone muy especial Muy especial Tu cinturita negrita mía Me vas a matar ¡Jejejeje! ¡Oigan! ¡Vamos, picantito! ¿Por qué me pones loco, loquito? Loco, loquito, loco de amor Loco, loquito, loco Loco, loquito, loco de amor Loco, loquito, loco me dejas Loco, loquito, loco de amor Loco, loquito, loco Y yo vengo por ti ¡Eso! ¡Mírale! ¡Ajaja! ¡Oigan! 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 Un, dos, tres, va ¡Oigan! ¡Jejeje! Todas las tardes Yo salgo a mi vereda Para ver si tú sales Con esa cinturita Esa boquita Que a mí me vuelve loco Me mata poco a poco Ya no sé más qué hacer Y sueño, sueño Con ese cuerpo A mí me pone muy especial Muy especial es tu cinturita Que grita mía Me vas a matar ¡Claro que sí! ¡Ooooh! ¡Hola! ¿Por qué me pones loco, loquito? Loco, loquito, loco de amor Loco, loquito, loco Loco, loquito, loco de amor Loco, loquito, loco me dejas Loco, loquito, loco de amor Loco, loquito, loco Y yo vengo por ti ¡Vamos, capuchillo! ¡Oh, oh, oh! ¡Voy a! ¡Bueno, bueno! ¡Ay, no más! ¡Je, je, je! ¡Voy a! ¡Uh, uh, uh! ¡Sí, dale! ¡Sí, dale! Me fui con la luna llena Camino abajo hacia la marea Tocándome llevar por esa brisa Que viene de las palmeras La música de una guitarra Con su lamento corrió mis venas Y con mi corazón sangrando Escribí tu nombre sobre la arena Y bailé Contigo me enamoré Tocando tu desnudé Descubriendo el punto más alto Escuchando tu llanto Y lloré De pena cuánto lloré Y solo yo me quedé Bailando en la arena ¡Ay, qué mala fortuna! Si yo sé que en mi vida mujer Como tú no hay ninguna ¡Ay, qué mala fortuna! Si hasta ayer fuimos por nuestro amor Me pico los sueños de la luna ¡Ay, los sueños de la luna! Me pico la luna llena Camino abajo hacia la marea Dejándome llevar por esa brisa Que viene de las palmeras La música de una guitarra Con su lamento corrió mis venas Y con mi corazón sangrando Escribí tu nombre sobre la arena Y bailé Y bailé Contigo me enamoré Y bailé Tocando tu desnudé Descubriendo el punto más alto Escuchando tu llanto Y lloré De pena cuánto lloré Y solo yo me quedé Bailando en la arena ¡Ay, qué mala fortuna! Si yo sé que en mi vida mujer Como tú no hay ninguna ¡Ay, qué mala fortuna! Si hasta ayer fuimos por nuestro amor Los dueños de la luna ¡Ay, los dueños de la luna! ¡Ay, qué mala fortuna! Si yo sé que en mi vida mujer Como tú no hay ninguna ¡Ay, qué mala fortuna! Si hasta ayer fuimos por nuestro amor Los dueños de la luna ¡Ay, los dueños de la luna! 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 Cuando suena un acordeón Me dan ganas de cantar Y si toca capuchino Más que amigo es un hermano Me entusiasmo mucho más Si lo escuchan ya verán Lo que digo es la verdad Que su estilo es uno solo Que su estilo es uno solo Que acompaña bien mi canto Con un solo de acordeón Como suena un acordeón Capuchino es un campeón Toca, toca con esmero Nunca, nunca pone un pelo Toca con el corazón Como suena un acordeón Como suena ese acordeón Capuchino es un campeón Todo el día está tocando Alegrando corazones Como suena ese acordeón ¡Vamos, Capuchino! ¡Vamos, Capuchino! ¡Vamos, Capuchino! ¡Vamos, Capuchino! ¡Jejeje! ¡Vaya! 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 Cuando suena un acordeón Me dan ganas de cantar Y si toca Capuchino Más que amigo es un hermano Me entusiasmo mucho más Si lo escuchan ya verán Lo que digo es la verdad Que su estilo es uno solo Que acompaña bien mi canto Con un solo de acordeón Como suena ese acordeón Capuchino es un campeón Toca, toca con esmero Nunca, nunca pone un pelo Toca con el corazón Como suena ese acordeón Capuchino es un campeón Todo el día está tocando Alegrando corazones Como suena ese acordeón ¡Vamos, Capuchino! ¡Vamos, Capuchino! Como suena ese acordeón Capuchino es un campeón Toca, toca con esmero Nunca, nunca pone un pelo Toca con el corazón Como suena ese acordeón Capuchino es un campeón Todo el día está tocando Alegrando corazones Como suena ese acordeón Para ti, madre querida Mamá querida, ¿cómo te va? Hoy es tu día Hoy es tu día, quiero cantar Con los amigos que van llegando Hijos y nietos ¡Qué felicidad! Con los amigos que van llegando Hijos y nietos ¡Qué felicidad! Mamá querida, ¿cómo te va? Hoy es tu día, quiero cantar Con los amigos que van llegando Hijos y nietos Que felicidad Con los amigos que van llegando Hijos y nietos, que felicidad Hoy es tu día mamá querida Quiero abrazarte Fuerte a mi pecho Con todo el alma Quiero besarte Si alguna vez tu por mi lloraste Cuanto lo siento Fue mi ignorancia de juventud Al no valorarte Pero ahora Que comprendo muchas cosas Siempre madre de adorarte Y tenerte dentro mío Pero ahora Que comprendo muchas cosas Siempre madre de adorarte Y quererte mucho más Para ti madre en tu día Mamá querida ¿Cómo te va? Hoy es tu día Quiero cantar Con los amigos que van llegando Hijos y nietos, que felicidad Con los amigos que van llegando Hijos y nietos, que felicidad Hoy es tu día Hoy es tu día mamá querida Quiero abrazarte Fuerte a mi pecho Con todo el alma Quiero besarte Si alguna vez tu por mi lloraste Cuanto lo siento Fue mi ignorancia de juventud Al no valorarte Pero ahora Que comprendo muchas cosas Siempre madre de adorarte Y tenerte dentro mío Pero ahora Que comprendo muchas cosas Siempre madre de adorarte Y quererte mucho más No me hagas eso A mi que soy tan noble No me hagas eso Te pido por favor No separes Esa ilusión Que siempre nos unió No me hagas eso A mi que soy tan noble No me hagas eso No me hagas esperar No separes Esa ilusión Que siempre nos unió Esas cosas de la vida Que solo las borra el tiempo Nunca en el olvido Pueden separarlas No, no me hagas eso No Esas cosas de la vida Que solo las borra el tiempo Nunca en el olvido Pueden separarlas No, no me hagas eso No, no, no ¡Jejeje! ¡Faya! ¡Faya! ¡Vamos, Capuchino! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ajaja! ¡Oiga! No me hagas eso A mi que soy tan noble No me hagas eso Te pido por favor No separes Esa ilusión Que siempre nos unió No me hagas eso A mi que soy tan noble No me hagas eso No me hagas esperar No separes Esa ilusión Que siempre nos unió Esas cosas de la vida Que solo las borra el tiempo Nunca en el olvido Pueden separarlas No, no me hagas eso No Esas cosas de la vida Que solo las borra el tiempo Nunca en el olvido Pueden separarlas No, no me hagas eso No ¡Ajaja! ¡Faya! 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 ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Faya! Que de la causa y la fuerza Que mueve la rueda de mi corazón Ando rodando a tu lado Tan enamorado Mareado de amor Y aunque tú siempre me esquivas Hermosa y altiva No escuchas razón Yo voy a entrar en tu vida Ya tengo la llave de tu corazón Yo voy a entrar en tu vida Ya tengo la llave de tu corazón Soy El ladrón de tu amor Lo prohibido me atrapa y me invade aún más la tentación Sé que me juego por vos Y de a poquito robaré tu corazón Porque será cariño mío Que cuando cruzas mi camino Hago contacto con la línea de tu amor Porque será cariño mío Que a ver tus ojos yo imagino Que tu mirada es un flechazo al corazón ¡Faya! ¡Zampasión! ¡Ja, ja, ja! Soy el ladrón de tu amor Lo prohibido me atrapa y me invade aún más la tentación Sé que me juego por vos Y de a poquito robaré tu corazón ¿Por qué será cariño mío que cuando cruzas mi camino Hago contacto con la niña de tu amor ¿Por qué será cariño mío que al ver tus ojos yo imagino Que tu mirada es un prestato al corazón? ¡Vamos a la rioja! Las cajas están templadas Los bombos bien estirar Diz que se viene la chaña Fiojana con el puñal Los changos y las chinitas Las calles van a adornar Con la milleta de albahaca Con el muñeco labial ¡Viva la rioja! Las pacotas a caballo Recorren por la ciudad Entonando vidalitas Y coplas pa'l carnaval Oro nación en los barrios Salen todos a jugar Agua falta pa' beberla Pero sobra pa' chayar ¡Eso! Así es la chaña riojana Como ella no hay igual El que quiera conocerla Que llegue pa'l carnaval Ahí verán lo que es mi tierra Y su forma de chaña Y después andan cantando ¡Epa, copla, copuyá! ¡Vamos, capuchino! Vamos a la plaza Ay, Vidalita, que hay mucho que ver Que se casa un hombre Ay, Vidalita, con una mujer Con una mujer Ay, Vidalita, por el carnaval Por el carnaval Ay, Vidalita, que se va a acabar Que se va a acabar Ay, Vidalita, pa'l año acabar Lo tímpano se explota Por la garganta rota De la felicidad Revienta un alarido Por el monte y el río Camino de la paz Con toda mi alegría Levanto en este día Y canto por la paz La paz en todo el mundo Como un surco profundo Donde florezca el paz Los fabricantes de la muerte Han de marcharse Nunca jamás deben volver Nunca jamás Los campesinos Los obreros Y estudiantes Se dan las manos Para luchar por la paz Miles de niños Con campanas en las manos Traen el grito De la madre universal Hay que luchar Hay que luchar Hay que luchar Hay que luchar Porque la muerte Ya no vuelva nunca más Los fabricantes de la muerte Han de marcharse Nunca jamás deben volver Nunca jamás Los campesinos Los obreros Y estudiantes Se dan las manos Para luchar por la paz Miles de niños Con campanas en las manos Traen el grito De la madre universal Hay que luchar 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 Porque la muerte Ya no vuelva nunca más Si un día yo me fui Dejando a mi país Buscando un porvenir Pensando solo en ti Yo pude soportar Un mundo de nostalgias Lloré por tu querer Soñé volverte a ver Como en los buenos tiempos Y ahora solo estoy Aquí en mi habitación Soñando con tu amor Estoy en un país Extraño para mí Donde la gente Es rara Vivir y trabajar Con miedo y ansiedad Porque la ley no ampara Lloré por tu querer Soñé volverte a ver Como en los buenos tiempos Yo sé que volveré Y al fin me quedaré Con lo que siempre amé Y volveré Y volveré Para buscar tus besos Y volveré Como un mendigo A rogar por eso Ya comprendí Que cuando uno se encuentra lejos Aprende a valorar Las cosas simples Que tenemos cerca Y volveré Y volveré Para buscar tus besos Y volveré Como un mendigo A rogar por eso Ya comprendí Que cuando uno se encuentra lejos Aprendí a valorar La hermosa tierra Donde nació ¡Ajá, ¡claro que sí! ¡Opa! ¡Venga! ¡Jejeje! Y volveré Y volveré Y volveré Para buscar tus besos Y volveré Como un mendigo A rogar por eso Ya comprendí Ya comprendí Que cuando uno se encuentra lejos Que cuando uno se encuentra lejos Aprende a valorar Las cosas simples Que tenemos cerca Y volveré Y volveré Y volveré Para buscar tus besos Y volveré Como un mendigo A rogar por eso Ya comprendí Ya comprendí Que cuando uno se encuentra lejos Aprendí a valorar La hermosa tierra Donde nació ¡Ajá, ¡hoyan! 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 Tiempo Es en vano que estemos Separados los dos Perdón Comprendo que soy el culpable De este gran error Pero quisiera componer la situación En esta vida Ya sos lo único que tengo Si no vuelves conmigo Yo prefiero morir Dime por favor Ahora mismo Si tú vas a perdonarme Dime no ¡Hey, hey! ¡Hola! Y si no lo haces ¡Ay, qué harás! Y si ya me dejas Morirás Y si no me quieres Llorarás Lloraré el recuerdo De aquel amor Que un día se fue Y si no lo haces ¡Ay, qué haré! Y si ya te dejas Moriré Y si no te quieres Lloraré Lloraré el recuerdo De aquel amor Que un día se fue ¡Hopá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Dime por favor Ahora mismo Si tú vas a perdonarme Dímelo ¡Ah, ja, ja! ¡Vaya! Y si no lo haces ¡Ay, qué harás! Y si ya me dejas Morirás Y si no me quieres Llorarás Lloraré el recuerdo De aquel amor Que un día se fue Y si no lo haces ¡Ay, qué haré! Y si ya te dejas Moriré Y si no te quieres Lloraré Lloraré el recuerdo De aquel amor Que un día se fue ¡Claro que sí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí no más! ¡Je, je! ¡Vaya! Allá se viene Allá se viene Allá se viene Ariel cantando Por la ciudad Allá se viene Allá se viene Ariel cantando Por la ciudad A pesar de los años Me mantengo vigente Aunque tenga problemas Yo sigo Cantando Pues mi única intención Es ver contenta A la gente Pues mi única intención Es ver contenta A mi gente ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ah, ja, ja! ¡Faya! Para vos, pulpo Que te duele la rodilla Que te late el corazón Que soñas con pesadillas Que te duele hasta el melón Que no ves a medio metro Que muy bien no me escuchas Que sentís unos mareos Que no puedes caminar Que te duele la rodilla Que te late el corazón Que soñas con pesadillas Que te duele hasta el melón Que no ves a medio metro Que muy bien no me escuchas Que sentís unos mareos Que no puedes caminar Si yo paso en tus narices Un vasito de buen vino Eso sí que estoy seguro Que el olfato lo has perdido Cuando a vos no te conviene Empezás con esas mañas No sos nada de soncito La querés pasar mejor ¡Claro que sí! ¡Oh, ya! Para vos, Pascual ¡Eso! Que te duele la rodilla Que te late el corazón Que soñas con pesadillas Que te duele hasta el melón Que no ves a medio metro Que muy bien no me escuchas Que sentís unos mareos Que no puedes caminar Si yo paso en tus narices Un vasito de buen vino Eso sí que estoy seguro Que el olfato lo has perdido Cuando a vos no te conviene Empezás con esas mañas No sos nada de soncito La querés pasar mejor ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! Allá se viene Allá se viene Allá se viene Ariel cantando Por la ciudad Allá se viene Allá se viene Ariel cantando Por la ciudad A pesar de los años Me mantengo vigente Aunque tenga problemas Yo sigo cantando Pues mi única intención Es ver contenta a la gente Pues mi única intención Es ver contenta a mi gente ¡Claro que sí! ¡Jejeje! ¡Fuera! Esa cosa Ay, qué cosita será Esa cosa Que yo no puedo explicar Esa cosa Si es linda o fea No sé Esa cosa No sé lo que puede ser Esa cosa No sé si tiene color Esa cosa Tampoco tiene sabor Esa cosa Me pone fuera de sí Porque esa cosa Es así Pero qué es lo que será Que me está pasando Que me está atacando Yo no lo comprendo Pero qué es lo que será Que me pica todo Cuando empino el codo Ya no sé qué hacer ¡Jejeje! ¡Hola! ¡Opa! ¡Vamos Rodolfo! ¡Eso! ¡Eso! Esa cosa No sé si tiene color Esa cosa Tampoco tiene sabor Esa cosa Me pone fuera de sí Porque esa cosa Es así Pero qué es lo que será Que me está pasando Que me está atacando Yo no lo comprendo Pero qué es lo que será Que me pica todo Cuando empino el codo Ya no sé qué hacer Allá se viene Allá se viene Ariel cantando Por la ciudad Allá se viene Allá se viene Ariel cantando Por la ciudad A pesar de los años Me mantengo vigente Aunque tenga problemas Yo sigo cantando Pues mi única intención Es ver contenta a la gente Pues mi única intención Es ver contenta a mi gente ¡Claro que sí! ¡Ey! ¡Eso mi negrita! Me gusta la negra cuana Cuando camina pa'l vacilón Moviendo sus caderitas Que tiene el ritmo de guarazón Pero mi negra María Me vuelve loco bailando el sol ¡Ay! Como goza mi negra Bailando el ritmo Y tomando rol Negra María Baila mejor Negra María Goza mejor Negra María Baila mejor Negra María Goza mejor ¡Ay mi negra linda! Bailemos el sol ¡Vamos Cappuccino! ¡Vamos Cappuccino! ¡Vamos Cappuccino! ¡Vamos Cappuccino! Negra María Baila mejor Negra María Goza mejor Negra María Baila mejor Negra María Goza mejor ¡Bueno! ¡Baila más! ¡Ey! ¡Opa! ¡Jé,jé! ¡Ay! Solo a orillas del Danubio Cuando en las noches claras Escucho tu violín Siento que renacé mi vida Al penetrar en mi alma Su melodía sin fin Déjame embriagar por la ilusión Cuéntame mis sueños, tu emoción Quiero vivir en ese instante El amor que una noche me dio su corazón Toca, gitano Con pasión en las noches de un gris Que en las orillas del Danubio Deje yo mi vida De tus ardas tienen el sabor De los besos de tu boca en flor Noches de un gris Nunca, nunca las podré olvidar Música Música Déjame embriagar por la ilusión Cuéntame mis sueños, tu emoción Quiero vivir en ese instante El amor que una noche me dio su corazón Toca, gitano Con pasión en las noches de un gris Que en las orillas del Danubio Deje yo mi vida De tus ardas tienen el sabor De los besos de tu boca en flor Noches de un gris Noches de un gris Nunca, nunca las podré olvidar Música Allá se viene Allá se viene Ariel cantando por la ciudad Allá se viene Ariel cantando por la ciudad A pesar de los años Me mantengo vigente Aunque tenga problemas Yo sigo cantando Pues mi única intención Es ver contenta a la gente Pues mi única intención Es ver contenta a mi gente Claro que sí Tengo ganas de vivir De gozar bien de la vida De olvidar las penas que mi corazón Siempre supo compartir Volveré a ti Volveré a sonreír Siempre estaré cantando Gritaré con todo el alma De que yo Tengo ganas de vivir Hoy quiero ser como nunca lo fui Y volaré Y viajaré Sintiéndome una golondrina Que nunca nadie Podrá alcanzar Dentro de mi alma Yo siento el amor Con que soñé Y que esperé Por eso digo a todo el mundo Tengo ganas de vivir ¡Hey! ¡Hoya! ¡Hey! ¡Hoya! Hoy quiero ser como nunca lo fui Y volaré Y viajaré Sintiéndome una golondrina Que nunca nadie Que nunca nadie Podrá alcanzar Dentro de mi alma Yo siento el amor Con que soñé Y que esperé Por eso digo a todo el mundo Por eso digo a todo el mundo Tengo ganas de vivir ¡Claro que sí! ¡Va! ¡Vamos Capuchino! ¡Alla se viene! 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 ¡Alla cantando! ¡Alla se viene! 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 Yo sigo cantando Pues mi única intención Es ver contenta a la gente Pues mi única intención Es ver contenta a mi gente ¡Claro que sí! ¡Ejejeje! ¡Para vos, José! ¡Qué edad te piola que yo voy hasta el boliche A buscar vino y algo más para tomar Cuide el asado sin andar con probaditas Que te conozco y sé de lo que sos capaz Me extraña hermano, no tenés que desconfiar Anda tranquilo que yo quiero adelgazar Ya convencido y con la dama Juan Alombro Me fui cantando pero ay al regresar Vi la parrilla totalmente despoblada Y ese maldito que ya iba a reventar Y yo me acerqué, lo quise matar Pero él empezó a curar Que nada pasó, que un viento feroz Todito se lo llevó Me extraña hermano, no tenés que desconfiar Me extraña hermano, no tenés que desconfiar Anda tranquilo que yo quiero adelgazar Ya convencido y con la dama Juan Alombro Me fui cantando pero ay al regresar Vi la parrilla totalmente despoblada Y ese maldito que ya iba a reventar Y yo me acerqué, lo quise matar Pero él empezó a curar Que nada pasó, que un viento feroz Todito se lo llevó Allá se viene, allá se viene Ariel cantando por la ciudad Allá se viene, allá se viene Ariel cantando por la ciudad A pesar de los años Me mantengo vigente Aunque tenga problemas Yo sigo cantando Pues mi única intención Es ver contenta a la gente Pues mi única intención Es ver contenta a mi gente ¡Claro que sí! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! Pero qué cosa No hay vuelta de oca Cuando te cases Busca de estar Con tu señora Siempre solitos Para la vida Mejor pasar Si de visita Llega tu suegra Por un día no más Mira si trae Muchas valijas Y la puerta no le abran Porque las suegras Serán muy buenas Pero de cualquier manera De Cosmoma Porque las suegras Serán muy buenas Pero si ella no está en casa Mejor será ¡Ey! ¡Esole! Venga ¡Para vos, Eduardo! Si de visita Llega tu suegra Por un día no más Mira si trae Muchas valijas Y la puerta no le abran Porque las suegras Serán muy buenas Pero de cualquier manera Lejos no más Porque las suegras Serán muy buenas Pero si ella no está en casa Mejor será ¡Ey! 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 Señor yo te imploro Ferviente y rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Cruzo por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Vivo triste y solo por los arrabales No tengo más casa que un triste portal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señor ya no puedo que horrible es mi mal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señor ya no puedo que horrible es mi mal Cruzo por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios ¡Vamos Cappuccino! ¡Vamos Cappuccino! Luzo por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios El gaucho pachanguero que baila la pachanga Que baila la pachanga y no se saca el sombrero El gaucho pachanguero que baila la pachanga Que baila la pachanga y no se saca el sombrero Ay, ay, ay El gaucho pachanguero Ay, ay, ay No se saca el sombrero Ay, ay, ay El gaucho pachanguero que baila la pachanga Que baila la pachanga y no se saca el sombrero El gaucho pachanguero que baila la pachanga Que baila la pachanga y no se saca el sombrero Ay, ay, ay El gaucho pachanguero Ay, ay, ay No se saca el sombrero Ay, ay, ay La chica lo critica Ay, ay, ay El gaucho pachanguero ¡Venga! ¡Vamos, Cappuccino! Ay, ay, ay El gaucho pachanguero Ay, ay, ay No se saca el sombrero Ay, ay, ay La chica lo critica Ay, ay, ay El gaucho pachanguero ¡Ey! ¡Eso es! ¡Ago el pulpo de Montecristo! ¡Zapateo! ¡Ey! ¡Oh, de Morena! ¡Vamos a bailar un paso doble! Sabrosito y con gustito cordobés Vamos a bailar un paso doble Que nos haga recordar aquel ayer Quiero que bailemos todos juntos Y que nadie se quede sin bailar Porque bailando llenarán el alma de felicidad Y una gotita de nostalgia al corazón Paso doble Paso doble Hoy tu música me llena de emoción Cuando veo a mis amigos Que bailando se le alegra el corazón Paso doble Paso doble Paso doble Hoy te canto con muchísima emoción Vos sos parte de mi vida Es por eso que te canto con amor ¡Olé! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Paso doble Sabrosito y con gustito cordobés Vamos a bailar un paso doble Que nos haga recordar aquel ayer Quiero que bailemos todos juntos Y que nadie se quede sin bailar Porque bailando llenarán el alma de felicidad Y una gotita de nostalgia al corazón Paso doble Paso doble Hoy tu música me llena de emoción Cuando veo a mis amigos Que bailando se le alegra el corazón Paso doble Paso doble Hoy te canto con muchísima emoción Vos sos parte de mi vida Es por eso que te canto con amor Paso doble Paso doble Hoy te canto con muchísima emoción Vos sos parte de mi vida Es por eso que te canto con amor Por eso que te canto con amor Bueno, como te canto con amor Hoy te canto con amor Gracias.